Muy buenos días, familiares del Tutu Alexis, préstame Ah, no, espérate, pues yo no dije youtubeianos, ¿verdad? La sentí cerca Pero bueno, ya que dije youtubeianos, ahora sí, Alexis, préstame atención Ya saben que hacer, suscribirse, campanita, recomienden el canal, recomienden los videos Denle like, porque sin like existimos En el universo del Tutu, como si no estuviéramos aquí El día de hoy voy a llevarlos a, ¿qué onda? Una salida en la moto Los motociclistas que están allá afuera van a entender perfectamente bien Todo lo que platicamos y lo que hacemos y lo que preparamos para dar una vuelta en la moto Quizá este video ayude a nuestras esposas a entender por qué nos ponemos como niños chiquitos Cuando vamos a salir en la moto Porque obviamente preparamos y qué casco nos llevamos Y qué chamarra, y qué jeans, y qué botas, y qué bla 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 Espero que les guste el día de hoy Es un día de lo que hacemos y lo que hago yo Para prepararme para ir a la moto También voy a jugar con todos mis juguetes de DJI DJI, como saben estoy ahorita usando la Osmo Action 3 Pero tengo el Mini 3 Pro, el dron Voy a usar el dron hoy por primera vez El dron, mira nomás A ver cómo nos va Ay, que Dios nos ampare y nos proteja por favor A ver si no lo estampo Voy a sacar el dron Voy a sacar los clamps Para agarrar la cámara en el manubrio Tengo obviamente este que nos ayuda para agarrar la cámara donde sea básicamente Pero luego se anda cayendo Un clip para ponérmelo aquí o lo que sea Y tengo también este que es como un brazalete que va en la muñeca Para poner la cámara Voy a usar la Osmo Pocket para ponerla mi amigo Roberto Valderrama Que ahorita voy a platicar con él Va a montar la Osmo Pocket atrás de la moto en un tripié Para que la Osmo Pocket use este tracking system Para que me siga en lo que yo voy atrás de Roberto Y tengamos tomas muy bonitas Para que luego Alexis no diga ¿Cómo? Te pones la pinche cámara acá en el casco Y nada más vas tomando para enfrente ¿Cómo armo un video así? Si no me das el material ¿Cómo le hago yo para armarte un video bonito? Y no andar luego en el universo del tutu buscando imágenes de stock Porque no me haces el favor de darme el material que... ¿Sabes qué Alexis? Ten tu material ¿Sabes qué? Ahí te va tu material Hasta con drone Mini 3 Pro Con Osmo Pocket Con Osmo Action 3 Todo Te voy a dar todo Nadie se ha preocupado tanto por mí Primero tengo que decidir qué chamarro voy a usar Si hace mucho calor Uso unas camisas que se llaman riding shirts Para andar en moto Que tengo algunas Ahora verás Aquí tengo esta por ejemplo Que es de Tobacco Motorwear Que es una camisa Aquí tengo esta Esta negra Aquí tengo esta Pero estas son como camisas Como que parecen camisas de vestir Pero tienen protección Tienen hombrera Tienen coderas Pues se ven muy bonitas Es como una camisa Para andar en moto Entonces ya decides Si tú quieres usar esa O qué onda Si hace frío Hoy está un poquito de frío Pues ya nos vamos a las chamarras Que funcionan más Por ejemplo Esta que me encanta Que es de Ether Que es una joya Me encanta la marca Ether Como saben Es una chamarra muy muy bonita Para las épocas fríos Pero hoy voy a usar esta chamarra Que mi amigo El buen Roberto Valderrama Me hizo el favor de regalarme Imagínense qué buena onda Este chico es espectacular De Roberto Esta es una Porsche Es una Porsche Design Es una chamarra muy bonita Que tiene un diseño Súper súper bonito Y voy a usar esta chamarra El día de hoy Es absolutamente fabuloso Si no te lo llevas Yo me lo llevo Luego tenemos que decidir el casco Porque pues tengo Dos o tres cascos diferentes Acuérdense que el casco Tiene una fecha de caducidad Desde el momento En que se fabrica el casco Tiene cinco años de vida Y después ya Tiene que cambiar casco Muy importante Todo equipo de casco Aquí tengo yo Por ejemplo Distinguished Gentleman's Ride Tengo otro por ahí Tengo este vel Que está precioso también Pero hoy voy a usar Uno que me tiene ahorita Muy feliz Estoy muy emocionado con él Y me encanta usarlo Que es el BMW Sistema 7 BMW System 7 Evo E-V-O Evo System 7 Que es un casco Que creo que para BMW Los fabrica Schubert Pero BMW Le mete un estilo A este casco Que la verdad Lo hace muy aerodinámico No se siente Cuando lo traes puesto En este casco Tengo ya instalado Las bocinas Y el micrófono Del sistema de Sena El Sena 50C Y yo voy a usar Ese casco Que ahora se lo voy a enseñar Con mucho gusto ¿Quién llegó? ¡Ey! ¡Hinche Roberto! Ya llegó Roberto Valderrama Roberto Valderrama Top 5% Y el podcast de Right Boundless Podcast en el mundo Un creador de contenido Un increíble podcaster Roberto me va a hacer el favor De ayudarme A hacer las tomas Es la primera vez Que voy a sacar todos los juguetes De DJI Este es DJI también Sí, es Action 3 Nice Nunca lo he visto Action 3 Está buenísimo ¿Estás listo? Estoy listo Voy a ver Vean esto 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 Tremenda la extensión Vean Si tan solo nosotros Gozáramos de la extensión Que tiene este Este stick Está muy grande Está muy grande Está demasiado Creo que hasta nos hace sentir Hasta nos hace dudar De nuestra masculinidad Este stick Ay me ponen Bueno Les decía que el casco Que voy a usar hoy Es este El BMW System 7 Evo Que se me hace un casco Increíble Robert Es súper aerodinámico Aquí está el cable Para conectar El SENA 50C Pero me encanta Este casco Porque se abre todo Es como se llama Modular Porque se abre Este botón rojo Que tiene que adelante Gracias Este grande Mira Se abre todo Y te permite tener Muy buena visibilidad También aire Si lo necesitas Así que está muy bueno Este casco Necesito uno de esos Y también Roberto y yo estamos En esta onda Por seguridad Porque somos papás Y pues ya tenemos Una cierta edad ¿Verdad? Que voy a usar Tenemos este chaleco Este chaleco es un airbag De Klim Entonces te lo pones Y si tienes algún movimiento Un brusco O una caída O algo que el sistema O la app detecte Se infla Se infla bien chistoso Mira Alexis Ponles en un video de gente Como se inflan así Como el Michelin Man Se ve simpaticón Pero ayuda ¿Sabes? ¿Has visto este nuevo chaleco De los adultos mayores? Está increíble Es un chaleco Y se infla como el Michelin Man Y ayuda a que los adultos mayores No tengan caídas graves Me gusta ese sistema Es muy importante Que también usen Protección Para sus piecitos Los piecitos ¿Qué botas traes tú, Robert? Coño Esto lo compré Las botas Coño Las botas Coño No, no, no Perdón Son custom made No cartas verdes Serán con verde Negro Nice motorcycle Ya lo vi Apretadito Yo tengo Las de mi amigo George Esquivel JC Moto Boots Hechas especialmente Para un servidor Y aquí Si fijan en nuestras botas Van a ver Que aquí Tienen un patch Un patch como de piel Que este lado no tiene Porque este patch Es para hacer Los cambios De la velocidad Porque ahí Cuando uno hace La velocidad para arriba Usas el empeine Del pie Entonces ahí la bota Se lastima un poco más Por eso no lo que tengas Esa protección No lo sabía Obviamente Ahora sí que ando Ahora sí que ando enamorado De mi Triumph No voy a mentir La Triumph Thruston RS Chrome Edition Estoy medio enamorado De esa moto Así que Ahora resulta que Todo lo que traigo Ya es Triumph Esto es un poquito La perspectiva de mi casco Está mal puesta Mi cámara Voy a ser muy honesto Con ustedes Porque yo manejo así Pero la puse demasiado Abajo Para que se vea Un poco mejor Tengo que levantar mi casco Así Pero obviamente Así es muy Muy cómodo Así que ustedes disculparán Me sorprende No, creo que no me sorprende Pero esto es un poquito La perspectiva Que tenemos del casco Ya empezaste con tus Silipiolcas Mucho movimiento en la cabeza Hay que asegurarnos Ver el espejo retrovisor Voltar para atrás Que no venga nadie Etcétera Ahí va el buen Robert En la moto de adelante ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bien mi hermano Pues aquí están los instrumentos De la moto El Quad Lock El Quad Lock Es un sistema Que les recomiendo mucho Para sus celulares Ahí pueden ver Más o menos Un poco la perspectiva De lo que nosotros vemos Cuando vamos Pues en la moto ¿Verdad? En la mismísima Poderosísima moto Lo increíble también Para lo que hay que notar Es la calidad del sonido Cuando estás hablando Y lo que se escucha Lo bueno del sistema de escena Es que te permite grabar sonido Al mismo tiempo Que estás grabando video Muy conveniente Y bastante Y otra cosa para apuntar La diferencia en estilo de motos Y cascos Y el sonido se escucha perfecto Así es All right ¡Ay por favor! Tienen que admitir que esto es genial Gaje del oficio Yo no puedo parar De hacer unas tomas espectaculares En Angeles Crest Para mis tutubians Porque quizá una piedra Le pegue a mi cámara Tenemos que arriesgar Todos los gadgets Para el entretenimiento De estas personitas Gracias papá ¡Qué detalle! Estamos aquí en Angeles Crest Es un lugar clásico Para andar en moto En Angeles Crest Aquí vamos a hacer Un par de tomas De beauty shots Aquí voy a empezar A hacer el drone picture Que se vea un poquito El beauty shot de la moto Voy a conectar Los otros gadgets Que tengo de DJI Y lo que no les dije También son mis jeans Olvide decirle de mis jeans Mis jeans Son una edición especial Me encanta la marca Rocker Hicieron una colaboración Con Triumph Son increíbles La mezclilla resistente A la abrasión A la abrasión Abración Abración es el mes Cuando van a un bar Y conocen a una muchacha Y le dicen A ver abrasión Noo Te pasas otro chiste Como ese Y te vas de aquí Y tienen también Este Rodilleras Y también tienen Caderas Para las caderas Que no tengo las caderas Porque me hace ver Un poco más Ancho de lo que estoy ¿Verdad? ¿No me ves muy gorda Con este vestido Un poquitín gordo Esta es la moto Que saqué hoy Que ya no conocen Pero se las voy a enseñar Con mucho gusto Vean nomás Qué bonita Cosa más hermosa De mi vida Les voy a explicar Está como saben Está customizada Por mis amigos De British Customs Y Lo único Que le hace falta A esta moto Para terminar La customización Es esto Que ya lo pedí De Oles El shock trasero Todo este shock trasero Va a ser negro 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 Todo negro Pero voy a mantener Los reservoirs dorados Porque quiero que los reservoirs Hagan match Con el front four Y lo que voy a hacer Aquí adelante Que ya hable Con mis amigos De Brembo también Es que voy a pintar Este fork foot El pie del fork Va a ser negro Toda esta parte Va a ser negra Para que haga match Con la salpicadera Si conocen esta moto Sabrán que De las customizaciones Que hice fue Le puse Polished Le pulí aquí El metal A esta parte Le pulí el swing arm También Le pulí esta parte Y ya No más customización Porque hay que pagar También la colegiatura De Elena Y pues de qué se trata Esto ¿No? Mis ahorros Mis ahorros Miren este negro Usando el dron Está muy bonito La verdad Y una verdad Chulada De aparatito Ve nomás Ve nomás Vamos a hacer Un helix Una toma de helix A ver cómo se ve Vámonos Arranque Estoy haciendo Una prueba Con el dron Que me siga Paralelo Vamos a ver Cómo nos va Alexis Sin burlarse Sin burlarse Mano Doy clases los jueves No cobro mucho No Bueno, básicamente salir a la moto es eso, disfrutar los cañones, disfrutar el clima, disfrutar con amigos, buenas pláticas, buenas conversaciones. Estoy teniendo problemas con mi dron, no me quiere seguir en Active Track, que es lo que quiero que haga, que me siga ya sea atrás de mí o paralelo a mí. No me está dejando hacerlo, no sé por qué, voy a tratar de solucionar ese problemita. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, campanita, ya saben lo que tienen que hacer. Y a mis hermanos motociclistas que están viendo este video, ustedes saben todo esto y todo el proceso que es para nosotros ir a dar la vuelta en la moto, cómo nos juntamos con los amigos, cómo preparamos el equipo, cómo nos aseguramos traer todo en orden, todo cargado, pilas, sistema de comunicación, etcétera, la cámara, todo lo que sea. Pero bueno, gracias, suscríbanse, campanita y nos vemos en el próximo video. Roberto Valderrama, Ride Boundless, Ride Boundless Podcast, baby. Hasta luego, hasta la próxima. Nos ganó el dron, dron uno, Jaime y Roberto cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!